Voy por Rosario en el 78 Santa Fe Llego a tu casa y en la calle hacía mucho frío Pasaron 20 años, vas perdida en San Germán Pasan los gritos por la calle, te fuiste de copas Ya no recuerdo bien cuándo fue la última vez Atravésamos Ipanema como dos extraños Yo me perdía por la Europa de ciudad en ciudad Vos te besabas con tu nuevo vino este a la Barcelona